Salve pues, desde las cámaras de Luis Morales De los temas inéditos que se vienen Reyn García, Grupo Electo, se lo encargamos de esto que se llama Los Principios del Güero, y márquenle con Pabinze Desde las calles de la nueva, un plebe un tanto atrabancado La sonrisa de oreja a orejas venía siempre en la cabeza que algún día sería algo Nunca le dimos por la escuela, a los maestros vi un problema Dije, lo hago a mi modo, si no funciona ni modo, lo intento de otra manera Tuve respeto desde joven, porque fui barro chingazos Eso lo sabía la gente, si se me ponían de frente, no contaban ya sus pasos Sin entrar tanto en detalles, pues la vida me cambió Viajando con ropa de marca de la Baja Nuevo León Del día de que Venezuela en el hielo en el avión Me metimos con todo, ya el chile sí estuvo muy cabrón Pero las cosas resultaron hoy al fin, gracias a Dios Sin duda alguna siempre lucha por una vida mejor Al oído del destino me lo dijo, tú vas a ser un cabrón Échale, y así suena Ryan García Y los de Troya, grupo electo Tiempo estuvo encanado, pero ya es tiempo pasado Ahora la chile en el ruque por el bulevar conduce en la costa y en los antros Me la llevo por Sonora Nací en Baja California Va a ser preciso en Mexicali, tierra que eligió mi madre Por cierto, una gran señora Ahora, ¿quién lo diría? Soy pilar de mi familia Por la gente que se ha ido Jure por toda mi vida que siempre los cuidaría Aquí andamos siempre gente a la orden y al millón Por si algún día me necesitan para cualquier situación Y si les llego a faltar aquí tienen a mi carnal A las calles deportivos, pa' las dunas, el Canam Chile y Colombia, los países que me gusta visitar De experiencias y vivencias ya nadie me va a contar Mi nombre no se los digo, tal vez en otra ocasión Un caballero con las damas en cuestiones del amor Eso del güerito bastida siempre fue mi inspiración Que me toquen socorrido al final de esta canción Desapercibido, discreto y sin ruido Así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia Pero es su destino Tengo que estar el troche y pendiente de todo Ya me voy pa' arriba Pero cuando baje voy a andar de parranda Que no quepa duda No tiene fachada de estar en la mafia No tiene fachada de estar en la mafia Es su destino Que no quepa duda Queda toda